Este 20 de junio el presidente Santos siguió amenazando, dijo que no descarta más impuestos si sigue la guerra. Es un chantaje, gritó en respuesta al procurador Ordóñez. Los países no paran de celebrar el triunfo del poderoso independiente Medellín, nuevo campeón del fútbol colombiano. Ayer le ganaron al junior, que ya no es el papá. Se apagó el acordeón del doble rey vallenato Julio Rojas a los 57 años. Sus amigos dicen que su corazón explotó en homenaje que le hacían en Barranquilla. El candidato Donald Trump pretende enderezar lo que ya no puede, su campaña presidencial, que al decir de opinadores está en picada. Los invito a ver en sal y dulce el buzón de felicitaciones a la familia presidencial por el matrimonio de María Antonia. Le Luthiers regresa a Colombia después de 14 años. Los esperamos en agosto.